¿Cuáles son los aportes de Fonavista? Hay que esperar porque seguramente lo van a hacer en cinco grupos, más o menos. Esperamos para que salga. ¿El cobro solamente ha sido por estos días o es un cobro continuo que tiene que acercarse una persona al banco? No, es indefinido. O sea, el que está en la lista puede cobrar en cualquier momento. Eso no caduca. En cualquier momento puede venir a cobrar. ¿El monto cuánto es, don Nico? Tampoco no es fijo. Hay quienes han sacado 500 soles, 1200, 1800 soles, que es lo que yo he visto que han cobrado algunos. No es fijo. Pero en el padrón todo está normal. Están sus respectivos nombres. Claro. Todo aquel que sea inscrito, ya sea el Banco de Nación, por internet, están en el padrón. Pero estamos sujetos a la suerte, más que todo. Así que vamos a ver si en esta oportunidad me toca y le toca a otro grupo también de Chancay. ¿Quiere decir que la organización ha sido la adecuada como para que aquellas personas que ya tienen sus documentos en regla y están en el padrón puedan cobrar rápidamente? No, en sí no hay ninguna regla. Incluso inicialmente dijeron que mientras que no le llegaba su constancia a cada casa, no iba a poder cobrar. Y de repente salió que ya no, eso no interesaba, sino solamente con el NEI. O sea, es una desorientación tremenda, ¿no? Es decir, hay personas que seguramente han hecho la cola y al ir a Ventanilla no figuran. Sí, efectivamente sí, han habido bastantes jubilados que no entienden que, bueno, que tienen que ir a internet para ver si están en la lista. Entonces han ido al Banco de la Nación porque también el periódico decía que le habían dado facultad para el Banco de la Nación para que dieran esos datos. Pero en cambio aquí en Chancay no daban esos datos. Así que estamos en espera. O sea, ¿quiere decir que eso está de acuerdo a la buena voluntad de los que están arriba? Efectivamente, estamos sujetos, esperanzados a lo que ellos digan. Bien, ¿alguna recomendación quizás a la persona jubilada para que no sean objeto de estafa o de engaño, sobre todo en la puerta del Banco de la Nación? Sí, porque como siempre le hemos dicho, siempre le hemos incluso volanteado, manifestando que tengan mucho cuidado en el momento de cobrar, que siempre vengan con otra persona o que si es posible dejen de cobrar ese mismo día que le toque y que lo busquen otro día. Y así es vital. Hasta ahora no sé de algún engaño, un robo, como lo está sucediendo en Lima.